¡Yeah! ¡Qué bendita, qué bendita, bendita bachata! Señores, saludos, bienvenidos a Seguimos Merengueando en este sábado 11 de marzo. Iniciamos con este tema. Vamos a sonar un poquito el tema. ...corazón de acero, y de mis labios se nos sale, decirte ya que te quiero. Y aunque llores y te mueras de pena, ya lastré de dolor y de querer... Vámonos ahí, tranquilito, quieto. Señores, aquí estamos en este sábado 11, repito, 11 de marzo. Bueno, en el día de hoy, en el día de hoy, pues ya han pasado 22 años del fallecimiento de Víctor Esteves, el trovador del norte. 22 años ya de su muerte, gran cantante de bachata que luego que muere, es el músico más pedido que hay en la radio en República Dominicana. Es el bachatero más pedido en la radio luego de su fallecimiento en el 2001 aquí en Santiago. Víctor Esteves, nace el 24 de marzo, en el año 42, 1942. Y de ahí, él nace aquí en el Ensanchez Román, en Santiago, es un santiaguero de nacimiento. Pero a los tres años, pues se marcha junto a sus padres para Castañuelas a trabajar la labor de agricultor por allá. Y Víctor Esteves vuelve ya joven a Santiago, pero se va a Santo Domingo en busca, donde es hasta vendedor de gasolina en una bomba. Porque usted sabe las necesidades que habían antes y que hay todavía, pero antes más. Víctor Esteves se regresa otra vez a Santiago. Luego él sube a Santo Domingo, es descubierto por el dueño de la Guarachita, el que siempre ayudó a los bachateros a la cena. Y él graba este tema que está sonando, que es el primer tema que graba Víctor Esteves, el primero. Y es un palo inmediato. ¡Súbelo, flaco! Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor, tu cariño. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Nada más falta una mujer y llegó una bonita para bailar ese tipo de bachata. Señores Víctor Esteves, según se dice, no sé, aparentemente alguien andaba con él. El 11 de diciembre del año 2000, Víctor viene por ahí por la Antonio Guzmán, esquina Barranquita, donde está el supermercado ahí. Supuestamente Víctor Esteves recibe una llamada de una de las madres de sus hijos. Y Víctor Esteves cogió un pique con la llamada. Eso es lo que se rumora. No sé si había alguien dentro del carro para que confirme eso. Ese pique, como hacemos todos los seres humanos, hizo que perdiera el control del vehículo. Parece que dijo un par de dichos, mala palabra, aceleró el vehículo y chocó su vehículo ahí en la esquina de la Antonio Guzmán con la Barranquita. Víctor Esteves queda en mal estado de salud. Por lo tanto, dura tres meses todo el mundo. Me acuerdo como ahora la gente preocupado por la salud de Víctor Esteves. Tres meses en el hospital aquí en Santiago. Y se hizo de todo, hasta Radio Maratón se hizo, colecta con amigos, porque Víctor no aceptaba la sangre. Ya le colocaban sangre, le ponían sangre. Y al final, el 11 de marzo del 2001, fallece Víctor Esteves, el trovador del norte. Flaco, otra bachata que no sea corazón de acero, que fue la primera. Si encontraste otra, un pedacito de otra, porque ha sido, vuelvo y repito, uno de los bachateros más pedidos en la radio en los últimos años, en las últimas décadas. En las últimas dos décadas fue el más pedido y seguirá siendo, más que Anthony Santo en ciertos momentos. Súbe esa un poquito. Ahí va, ahí va. Te acordas de mí, cada vez que te olvides. Te acordarás de otro nuevo querer. Te acordarás de mí, cada vez que otros brazos hagan preso en ti. Te acordarás de mí, cada vez que otro amante no te haga sentir. Denunciarás a todo, te olvidarás de todo, pero menos de mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Ay, santísimo, la juventud del poeta, me imagino. Eladio Reyes, por ahí por las carreras en Santiago, con una bachata así, sentado en un banco. Increíble, señores. Vuelvo y repito, uno de los bachateros más solicitados en la radio dominicana. Víctor Esteves, el trovador del norte. Así es que, solo hay que decir paz a su alma. 22 años hoy de su fallecimiento, trágico, tres meses en un hospital y no se pudo nada. Perdió la batalla, Víctor Esteves. Así es que, esto es bueno que la gente lo sepa porque, vuelvo y repito, Víctor Esteves, no hay un día que en una calle, en un colmadón no suene, porque es uno de los más solicitados. Seguimos merengueando, hoy un programa buenísimo, 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 prepárense, porque hoy es un programa para mujeres, para que lo vean los hombres y las mujeres, pero hay 60 mujeres hoy en línea que van a tocar aquí en Seguimos Merengueando. Seguimos.